Noche de Ronda Noche de Ronda Noche de Ronda Como me hiere Como lastima Mi corazón Abazos, luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad, ¿a dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ya se fue, ¿con quién estás? Dile que le quiero, dile que me muero de tanto esperar, que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena y se acaban por llorar. Dile que le quiero, dile que me muero de tanto esperar, que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena y se acaban por llorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!